Oye mi hermano, mi compadre, que no vas a hacer ese grito vivo Porque es el grito, que no vas a hacer el grito Porque es el grito, que no vas a hacer el grito vivo Porque es un grito, que no vas a derroarse Porque es un grito, que no vas a hacer el grito No vas a hacer el grito vivo Porque la palabra se cae en tu muerte, amigos de Cristo, porque la palabra se cae en tu muerte. Porque la palabra se cae en tu muerte, amigos de Cristo, porque la palabra se cae en tu muerte. Porque la palabra se cae en tu muerte, amigos de Cristo, porque la palabra se cae en tu muerte, amigos de Cristo, porque la palabra se cae en tu muerte. Porque la palabra se cae en tu muerte. La palabra se cae en tu muerte. La palabra se cae en tu muerte. Por eso es que es mi amor, mi pecado perdonaste. Por eso es que yo vivo, toda mi violencia ganaste. Por eso es que es mi amor. Por eso es que yo vivo, toda mi violencia ganaste. Por eso es que es mi amor. Por eso es que yo vivo. 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 Por eso es que yo vivo.